¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de juegos gratis y hoy probamos DOP 2. Borra una parte y tenemos que encontrar... Más bien que encontrar es hacer las cosas bien, pero lo importante y lo más divertido es hacer las cosas mal. En algunas veces. Vale, tenemos que buscar las soluciones. Haz feliz a la flor, así que si derretimos el hielo, el hielo no va a ser feliz. Vale, ¿dónde está el dinero? Pues aquí no. Vamos a buscar aquí, sí, aquí sí. Vale, puntúanos. Ahora mismo, no, en otro momento. ¡Es divertido! ¡Es gracioso! Invoca al genio. Vamos a limpiarla. ¡Concédenme tres deseos, por favor! Vale, la solución. 5, 6, 7, 8. Sería gracioso que el 8 estuviera debajo del 2. Vale, vamos a ver. Siguiente. Hazlos felices. A ver, un globo y un... No creo que borrando al globo sea feliz el cactus, así que vamos a quitarle las espinas. Encuentra la mecedora. ¿Qué es la mecedora? ¿Qué? ¿Qué esconde el leñador? Pues... Oh, que el leñador le gusta el baile. El ballet, más bien dicho. Vale. Ayudas a ver el fútbol. Ahí no. ¿Y aquí? ¡Buah! ¡Buah! En tele grande y todo. ¡Madre mía! Repártelos equitativamente. Pues por la mitad. Uno para cada uno. Vale. ¿Qué esconde? ¿Qué escondes tú? A ver. Dos balones, vale. ¿Encuentra al conejo? ¿En la chistera? No. ¿Aquí? Tampoco. ¿Debajo de la mesa? Sí. Vale. ¿Limpia el maquillaje? Creo que más de uno nos hemos encontrado en vídeos lo mismo. O sea, se limpia el maquillaje y aparece una cara igual. ¿Encuentra el error? Muy fácil, muy fácil. La esposa está escondiendo algo. ¿What? ¿Por qué hay un...? Ahí no hay nada. ¡Ah! Un traje de gatita. Porque había un bicho en la casa del señor. Vale. Esculpe como en la foto. Madre mía, si fue tan fácil esculpir. Haz que sea amable. Le quitamos las cejas. Usa tu imaginación. ¡Qué guay! Mejora la vista. Abuela, limpiese las gafas, por favor. Vale. Elimina el exceso. Diría que es este de aquí. Sí, sí que era. Bien. Ayuda con el coche. No es este coche, es este. ¡Madre mía! Prepárate para irte a la cama. Pues nos quitamos todo. Vale, ¿eh? ¿What? Con un deseo de conejito. ¿Cómo ha podido salir el coche rojo? Pues quitando el negro. Si no, no sale. O sea, no hay manera. Deshazte de las pruebas. Adiós, cámara. Coloca la bombilla. Pues. Oh, estos son con dos. ¡Qué guay! Ya está. Bombilla hecha. Jugaremos un poquito porque son cosas muy sencillas. ¿Qué esconde el gato? Pues debajo del turbante nada. ¿Y aquí? ¡Oh, una pecera! Te han pillado, te han pillado. Encuentra el atrapé. Muy fácil. Salva a la chica. ¿A cuál? ¿Esta? No. Esta tampoco. ¡Ah! Quita el serrucho. Quita el serrucho y salvará a la chica. ¿Quién es el asesino? Ella. Tiene pinta de ser ella. Espérate. Sí. Encuentra al pirata. Este es muy fácil. Ahí está. Crea una escultura. Vale. ¿Listo? Espejito, espejito. Dime quién es la más bella. ¡Tú! Elimina el exceso. La tierra. ¿No? ¿No es la tierra? Bueno, va. Pero al paso que vamos. Vale. ¿Quién no necesita el cono? ¿El perro? No. Es la persona, la persona. Aunque no sabría qué decirte. Encuentra al amante. ¿What? ¿What? Este. No. Vale. ¿Por qué hay dos? ¿What? Perde. Que creo que lo he hecho bien. Sí. Lo he hecho bien. Vale, 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 vale. Ayuda a escuchar la música. Si están rotos... Unos iPods. Vamos a convertirlos en unos iPods. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No hay otra manera. O sea... Ahora. Vale, vale, vale. Y además actualízate un poco. Dale un toque moderno. Pantalla plana, tío. Vale. Elimina el exceso. Son muy fáciles, pero está guay. Vale. Iba a decir que tengo que hacer aquí con un candelabro. No. Es un 4. ¿Cuál es el error? Que tienes demasiadas piedras. Asusta a la chica. Vale, no. Eso no es. Pero esto sí. Vaya mirón. Elimina el exceso. La galleta. ¿No? No. No le puedes quitar el rabito. Con lo mono que estaba. Encuentra los cerebros. Esos no son precisamente cerebros. ¿No? Vale. Son dos partes. Elimina la tristeza. Pues supongo que será. ¿Oye? ¿No? Elimina la tristeza. Pero si te estoy quitando las cosas que se han roto. No. ¿Y si te quito las heridas? Tampoco. ¿Y si hago así? Tampoco. Ya está, ¿no? ¿Y si quito todo? ¿No? Vale. Espérate. A ver. Quito todo. Quito todo. Quito todo. ¿No? No me queda claro. Vale. A ver. ¿Cómo se quita esto? Si quitamos esto, nada. Si quitamos esto, nada. ¡También hay que quitar el texto! Vale, vale. No, vamos a hacer un poco más y ya está. ¿Encuentra al hombre lobo? Este no es. Espérate. Va a ser la chica. Destruye al ovni. ¿Y lo borramos? Ah, no. Golpeándole, golpeándole. Imprime la página. ¿Cómo imprimo yo esto? ¿Así? ¡Ah, vale! Salva a la chica. Este es fácil, este es fácil. Ya está. Lo convertimos en cenizas. ¿Ayuda al elefante a volar? Pues... Si le quitamos peso, no. ¡Ah! Un ratón. Un ratón. Hay un ratón. Espérate. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ayuda al elefante. Aquí ya no se puede borrar el texto. Si quitamos esto, no. De aquí tampoco. Vale. Ah, aquí. No pesa. No pesa nada. Vale. Encuentro un refugio. Algunos son muy fáciles. Vale, ahí está. ¿Qué está escondiendo? Huele un poco mal. Huele un poco mal. Es la manguera. Es la manguera. No pienses mal. No pienses mal. No pienses mal. Vale. Sálvale. Pues quitamos... No sé qué es peor. Si que te asusta un tiburón o un pez con un... Con un... Con un... Un palo. Sálvalo del calor. Pues quitamos al sol. ¿Cómo que no? Pues levanta. Así. Descapotable. Vale. Vamos a hacer un par más. Elimina el exceso. No. Vale. Ayuda a la tortuga a ganar. Si le quitamos las ruedas... Vete. ¿Así? No. Y ayuda a la tortuga a ganar. ¿No es esto? No. No es eso. Eh... No puedo quitar el patinete. No puedo quitar esto. Y no es esto. Vale. Lo voy a dejar aquí. Porque no se me ocurre que puede ser. Así que me tenéis que dejar en los comentarios... ¿Qué hay que hacer en el nivel 56? Ayuda a la tortuga a ganar. Le quita el monopatín al conejo y no funciona. Así que nada chicos. Si os ha gustado darle un like. Es más. Recordad que podéis suscribiros al canal. Que me podéis seguir en Twitter. Y espero vuestras contestaciones. Sé que tendría que darle a la pista. Pero no me apetece ver una publicidad. Así que... Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!